Hola amigos, bienvenidos a un nuevo avance de Hasta que la Plata no separe, vamos a hablar del capítulo 74. Vemos que Papeto le dice al padre Torres que me imagino que usted no me vino a visitar a mí. Este le responde que se imagina bien que él vino a recoger a la hija de Doña Leonor. Vemos que Alejandra le dice a Clemenza que resolvamos eso ahora mismo o perdemos la casa. Obviamente Clemenza queda muy asustada. Jaime le expresa al capataz de la hacienda de los mandolados que ahí están pasando cosas muy graves. Méndez le confiesa al doctor Bernal que él cometió un error al dejar ir a la doctora Alejandra. Y este le responde que lo va a reemplazar con alguien mucho mejor. Méndez le pregunta que por quién y este le dice que usted. Obviamente Méndez queda muy sorprendido, lo más seguro es que este no acepte este puesto. Y mientras vemos que Vicky y sus hermanos están preocupados por el negocio. ¿Ustedes qué opinan de esto? Déjenme saber en los comentarios.